...del friquismo, y por favor, yo digo más, porque luego cae un ámbito de nada... Señora Prestiguiar, vamos a ver, no estoy expulsando a las víctimas, les digo, las pueden exhibir como las exhiben, las exhiben de todos sus compañeros en la bancada, porque no se pueden exhibir simbólogos ideológicos, repartimos además al debate que vamos a emprender en la mesa. Señora Prestiguiar, quizá voy a cometer un delito. Señora, lo que no tiene la palabra. Bien, si cometo un delito, aceptaré encantar la condena. Señora Larriera y señora Costa, por favor, están expulsadas, se provoca abandonen la sala. Señora Larriera y señora Costa, por favor, están expulsadas, se provoca abandonen la sala. Señora Larriera y señora Costa, por favor, están expulsadas, se provoca abandonen la sala. Señora Larriera y señora Costa, por favor, están expulsadas, se provoca abandonen la la sala. Gracias.